Hola a todos aquí les traigo otro truco magi matemático, muy fácil ya saben que lo pueden usar para impresionar a sus amigos o simplemente como un dato curioso, esta vez les traigo el truco para adivinar el número, primero que nada vamos a pedir a la persona que piense un número de dos dígitos y que no lo diga, después podemos darle una calculadora para distraerlo y evitar que razone, ahora vamos a decirle que agregue un 0 a la derecha, en este caso quedaría así, ahora le decimos que le reste un número múltiplo de 9, vamos a tomar por ejemplo el 81 y como resultado tenemos este número, aquí va el truco, vamos a separar el tercer dígito y se lo vamos a sumar a los otros dos, así de fácil, vamos a hacerlo con estos cuatro números, primero se les agrega el 0, después le restamos el múltiplo, en esta ocasión vamos a cambiarlo, ahora separamos y sumamos el último dígito y como resultado nuestros números originales, ten en cuenta que tu dirás el resultado como si hubieras leído su mente, con una calculadora la víctima lo hará rápido y no tendrá tiempo de analizarlo, bueno hasta aquí con el video, comenta que te pareció, regálame tu suscripción y tu voto positivo, para seguir creciendo, nos vemos en otro video.